en esta ocasión estaremos hablando del dolor de codo pero será la descripción del dolor o cualquier otra molestia en el codo que no tiene relación con una lesión directa ese es el abordamiento que estaremos haciendo las causas el dolor de codo puede ser causado por muchos problemas una causa común en adultos es la tendinitis esta es una inflamación y lesión de los tendones que son los tejidos blandos que fijan el músculo al hueso las personas que practican deportes de raqueta tiene mayores probabilidades de lesionarse los tendones en la parte externa del codo esta afección se denomina comúnmente codo de tenista los golfistas tienen más probabilidades de lesionarse los tendones en la parte interna del codo la jardinería jugar béisbol usar un destornillador o utilizar en exceso la muñeca y el brazo son otras causas comunes de la tendinitis del codo los niños pequeños frecuentemente desarrollan codo de niñera entre comillas que a menudo ocurre cuando alguien les jala el brazo estirado los huesos se estiran y se separan momentáneamente y un ligamento se desliza entre ellos el ligamento queda atrapado cuando los huesos intentan regresar a su lugar como resultado el niño normalmente se negará en silencio a usar el brazo pero a menudo grita y irritará con cualquier intento de doblar o enderezar el codo esta afección también se llama subluxación del codo que es una dislocación parcial a menudo esto mejora por sí solo cuando el ligamento regresa a su lugar usualmente no necesita cirugía otras causas comunes del dolor de codo son bursitis que es la inflamación de un cojín lleno de líquido que se encuentra bajo la piel en el codo artritis que es el estrechamiento del espacio articular y pérdida del cartílago protector en el codo distensión muscular en el codo infección en el codo y desgajamiento del tendón que es la ruptura del bíceps cuidados en el lugar trate de mover el codo suavemente para aumentar su rango de movimiento si le duele o no puede mover el codo llame a su proveedor de atención médica te llame su proveedor de atención médica si tiene un caso prolongado de tendinitis que no mejora con los cuidados en el hogar el dolor se debe a una lesión directa en el codo hay una deformidad evidente es incapaz de usar el codo tiene fiebre o inflamación y enriquecimiento del codo el codo está bloqueado y no lo puede enderezar o doblar si tiene un niño es un niño el dolor en el codo su proveedor lo examinará y revisará cuidadosamente el codo también le hará preguntas sobre su historia clínicas y los síntomas como están ambos codos afectados pasa el dolor del codo a otras articulaciones está el dolor localizado en la prominencia ósea externa del codo comenzó el dolor de forma repentina e intensa comenzó el dolor de forma lenta y leve y después se empeoró se está aliviando el dolor por sí mismo que hace que el dolor mejore o empeore el dolor va del codo hacia la mano los tratamientos dependen de la causa de la esteroides manipulación analgésicos fisioterapia o cirugía como último recurso muchas gracias por su atención no no